Piense nomás lo que ocurrió el día domingo, bueno en la noche del domingo allá en Morelia, Michoacán, tres personas sin vida atacadas a balazos en menos de dos horas. Y es que según menciona la voz de Michoacán, primero la situación que ocurrió fue un motociclista asesinado a balazos durante la noche del domingo, esto en la calle Mateo Echanis, en la colonia Javier Mina, cerca de la avenida Pedregal. La víctima no está identificada, tendría entre 20 y 25 años. Momentos más tarde, cuando estaban a bordo de un vehículo, tres hombres fueron atacados a balazos, dos de ellos murieron en la colonia Gidal, Francisco Villa, aledaña a la Santiago. Sucedió afuera de una tienda de abarrotes, denominada Parácuaro, en la avenida Quinceo. El reporte fue notificado al 9-11, donde acudieron los inútiles patrulleros y los paramédicos. Estos últimos confirmaron el deceso de las dos víctimas. La restante, pues la persona que fue canalizada a un hospital, pues sufrió heridas de proyectil de arma de fuego. En cuanto a los interfectos, se encuentran en calidad de no identificados. En ambos casos, acornaron el área. Para la recolección de indicios, la USPEC se encargó de las averiguaciones respectivas y trasladó los cuerpos a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Vaya situación que está pasando en Michoacán y se sigue normalizando. Ya vimos lo que sucedió el fin de semana. Cada vez es peor, pero bueno. Ahí se los dejo. Lamentable lo que sigue pasando. En fin.